Buenas tardes a todos, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Eva Valdivieso y soy promotora de prescripción de MAPEI en la zona centro y sur. Hoy en nuestro seminario web presentaremos los sistemas MAPEI para la proyección de espacios públicos. En esta presentación veremos una serie de soluciones específicas de gran utilidad para los técnicos para crear espacios de calidad. Al fin y al cabo estos lugares de gran visibilidad están sometidos a la percepción de todos los usuarios y para la administración pública y los ayuntamientos, las acciones propias sobre su territorio se miden ante todo por el respeto y la mejora de estos espacios urbanos. En este campo MAPEI es un referente tanto para los arquitectos, los técnicos municipales y los profesionales especialistas que se encargan y que gestionan el patrimonio urbano. Con esta oferta de materiales y productos a la vanguardia, con prestaciones, versatilidad de aplicación, todos estos productos son capaces de aunar estética, practicidad y dar una larga duración en el tiempo. Además de encontrarse en conformidad con los requisitos que pueda exigirnos la normativa vigente. Antes de empezar con la presentación, vamos a hacer una pequeña introducción de la empresa. Vamos a ver a MAPEI en cifras. MAPEI es un fabricante de productos para la construcción, con sede en Milán, Italia, fundada hace más de 80 años como una empresa familiar y que a día de hoy es una gran multinacional con presencia en los cinco continentes. Existen 81 centros de producción a nivel mundial y se destina un 5% de la facturación total a I+.D, donde se desarrollan productos que son respetuosos con el medio ambiente, priorizando siempre las soluciones en base a agua, que contaminen menos y que preserven la salud de todos los usuarios. El temario de la jornada de hoy será conocer el gran abanico de soluciones que tiene MAPEI y que ofrece para el diseño de espacios urbanos en función de la tipología de solución que plantea el proyectista. En primer lugar, analizaremos los condicionantes y las problemáticas más habituales que se pueden encontrar o que se pueden dar en la colocación de pavimentos urbanos, ya sean de piedra natural o granito, adoquines de piedra, prefabricados de hormigón, etc. Seguiremos con un sistema que permite realizar gran cantidad de combinaciones estéticas con un efecto, en este caso, de hormigón con árido visto o deslavado. También conoceremos los sistemas para adaptar espacios urbanos a usos con un carácter más deportivo o lúdico, que cada día, pues es verdad que son más habituales, no los encontramos de forma más habitual, o también para el empleo en aparcamientos o en los famosos carriles bici, que también están muy de moda en las ciudades. Y terminaremos presentando algunas soluciones rápidas para la sujeción de mobiliario urbano, como la fijación de arquetas y volardos, reparación de juntas de carretera, etc. Entonces, bueno, comenzamos con el sistema MAPESTONE. En esta fotografía vemos un ejemplo de los pavimentos arquitectónicos realizados con piedra, como podemos encontrar en muchas de nuestras calles y plazas. Esta solución, pues bueno, es una buena elección en términos de resultados estéticos y además se adaptan perfectamente al entorno urbanístico actual que hay en nuestras ciudades. Que a veces es más habitual en los centros históricos realizar zonas que sean transitables a pie plano, sin desniveles, tanto para el tránsito de personas como para vehículos. Los incómodos y accidentados bordillos, que poco a poco se están desapareciendo, dan al usuario final un mayor confort y seguridad. Y al tratarse también de centros históricos, son la tarjeta de presentación que tienen las ciudades, por lo que su apariencia también es muy importante. Desafortunadamente y muy a menudo vemos una situación de deterioro bastante rápida en estos pavimentos, ya sea porque se ha instalado para un uso que no le corresponde o que esté en un lugar poco adecuado o que sufra de una climatología que no le es muy favorable. Tal deterioro no solo crea incomodidades y dificultades a los usuarios, sino que también ocasiona gastos a toda la comunidad, lo que dará mala fama a la administración local. En las imágenes vemos algunos ejemplos claros de estos desperfectos, como la aparición de grietas, de cavidades en las aceras o la pérdida de junta entre las piezas, que a su vez facilita la entrada de agua, etc. Estas son también otras fotografías con algunos deterioros clásicos. En estos pavimentos tenemos movimientos y roturas de piezas que producen una discontinuidad en el adoquinado y en ocasiones se resuelven mediante materiales de distinta naturaleza, como es este parche de aglomerado asfáltico. Y toda esta problemática en los pavimentos nos lleva a preguntarnos cuáles son las principales causas que lo ocasionan, que degradan estos soportes. Entonces vamos a ver los fallos más importantes. Primero serían las solicitaciones mecánicas con el paso de tráfico de vehículos, coches, autobuses, camiones, se producen una serie de esfuerzos a compresión debido al peso y unos esfuerzos a tracción y frenado que provocan el hundimiento de los soportes, que no son uniformes y que son poco resistentes. En muchas ocasiones los sistemas de colocación elásticos lo que provocan son movimientos en los soportes de la base, ya que generalmente debido a que se colocan en seco se rejuntan con tierra o a ojo perdiz, con lo que con el tiempo y las lluvias estos rejuntados se van perdiendo, se van lavando y se producen filtraciones que cuando llegan a la base provocan asentamientos en los materiales de las capas inferiores, que acaban dando lugar a roturas que se manifiestan en la parte superficial y movimientos también de las piezas que forman los sistemas de pavimentación. Otra causa de degradación son los ciclos de hielo-deshielo y la acción de las sales. La presencia de agua y su entrada en las capas inferiores del pavimento, al tratarse de un soporte permeable y también poroso, hacen que se produzca, sobre todo en invierno, cambios bruscos de temperatura, produciendo dilataciones y contracciones a causa del aumento del volumen del agua, aproximadamente de un 9% que se congela, se acaba congelando en el interior. También el uso de sales para el deshielo, cloruros de calcio y de sodio provocan una fuerte generación de calor que se contrapone al enfriamiento causado por estas bajas temperaturas y da lugar a una brusca contracción y expansión que degradan más el soporte y también las juntas. Esta variación, si la combinamos con la acción también de cloruros presentes en la sal marina, acelera mucho más este proceso de deterioro. También influyen los criterios de diseño y de ejecución. Los futuros pavimentos de piedra que se vayan a concebir o que se vayan a diseñar, como horas capaces de perdurar a lo largo del tiempo, tienen que tener una duración y buscar una mayor durabilidad en el tiempo y finalidad, igual que ocurre como cualquier construcción que nosotros hacemos en vertical. En este sentido, es fundamental el sistema de colocación que se elija, que el tipo del material escogido sea el adecuado para el uso que le voy a dar, que tenga un acabado superficial idóneo. Del mismo modo, la cualificación y la profesionalidad que tengan los operarios para su ejecución y la colocación de las piedras es un elemento fundamental. Al final, la elección del sistema que sea inadecuado y de los métodos de colocación que no sean los correctos, lo que van a hacer es acortar la vida de nuestro pavimento. Y bueno, ya desde tiempos de los antiguos romanos, que son nuestro referente en cuanto a pavimentación de calzadas, vemos que se lo tomaban muy en serio. Sabían y conocían que el secreto de hacer un buen firme estaba en preparar bien la base, el soporte, y esto se hacía conciencia. ¿Y qué propone MAPEI? ¿Qué os sugerimos para realizar un correcto diseño de los pavimentos urbanos? Pues bueno, en nuestro afán de ayudar al proyectista, hemos desarrollado una herramienta que permite, en cuatro pasos, diseñar cómo sería el pavimento ideal. Esta herramienta está disponible en nuestra web italiana, en mapei.it, y se llama Guía para el diseño de pavimentos arquitectónicos de piedra. Está en base a la norma italiana, la 11.714, según el apéndice G. Y lo que hacemos en España es, a través de nuestra oficina técnica, adaptarla a la normativa española, a la 1.341, de requisitos y métodos de ensayo para baldosas de piedra natural, para su uso como pavimento en exterior. Y en este caso, después de recibir toda la información necesaria por vuestra parte, en función de una serie de factores que ahora veremos, nosotros elaboramos un pequeño informe a demanda. Como podéis ver, la herramienta, en primer lugar, nos pide que seleccionemos los diferentes condicionantes que se puedan dar en nuestra obra, ya sean ciclo hielos-deshielo, presencia de sales fundentes, pues marcamos sí o no en función de cada caso, si hay presencia de rocío o ambientes marinos, o si existen saltos o choques térmicos entre el día y la noche. Todos estos factores los vamos apuntando. Y en segundo lugar, determinamos el uso que se le va a dar el pavimento, si será exclusivo para tránsito peatonal, ya sea más o menos intensivo, o un uso mixto de personas y vehículos ligeros, incluso también un tráfico intenso de vehículos pesados. Pueden dar todas las variables. El siguiente paso es seleccionar el material con el que vamos a construir el pavimento, ya sean cubos de granito, adoquines, baldosas, piezas de hormigón, lastras, cantos rodados, veis que nos deja un margen bastante amplio de selección. Y luego indicaremos si el soporte, el soporte base es compacto o está conformado por materiales sueltos, formado por una base elástica. Una vez que ya tenemos todo esto, ya le hemos facilitado esta información a la herramienta, ella nos genera un documento en PDF con un informe que en nuestro caso podemos elaborar a través de la oficina técnica para que esté en castellano y adaptado a nuestra normativa. Esto que tenemos aquí sería un ejemplo donde te explica desde la preparación del soporte a la colocación del pavimento siguiendo una serie de pautas y pasos. Este sería un ejemplo de un informe con todo el procedimiento de intervención acompañado de varias imágenes explicativas, cómo se debe proceder para su apertura al tráfico, etc. Ya os digo que este tipo de informe lo podéis solicitar a nuestro departamento de asistencia técnica con total confianza. Lo que recoge el informe no es más que el sistema de MAPEI para la realización de pavimentos arquitectónicos que se llama MAPESTONE. Se trata de un sistema completo, monolítico, que tiene muy buenas, muy altas resistencias a compresión, que también es resistente a los ciclos hielo-deshielo, a la sal marina, a todos aquellos condicionantes que mencionábamos al principio. Se utiliza, como decía, para la realización de pavimentos arquitectónicos de piedra, de adoquines, guijarros, losas, bloques de hormigón, etc. Se compone de estos dos productos que vemos en pantalla, MAPESTONE TP60. Este es un mortero premezclado en polvo que está adecuado especialmente para la realización de recrecidos y para el lecho de las piedras. Y por otro lado tenemos MAPESTONE PFS2 y PCC2, en este caso son morteros en polvo para la realización de los rejuntados. El uso combinado de estos materiales, ya os digo que forma parte de un sistema completo, crea una estructura monolítica y permite que la solución sea duradera a lo largo del tiempo. En esta gráfica encontramos una comparativa entre el pavimento tradicional y nuestro sistema combinado MAPESTONE. Si nos fijamos, se hace evidente que el empleo de este sistema, que es monolítico, aporta una mayor resistencia a compresión y como pasamos, en este caso a los 28 días, de alcanzar unas resistencias de 55-60 Nm2 frente a los 10 del sistema tradicional. Aquí os hemos querido recoger las ventajas de utilizar el sistema MAPESTONE. En este caso, pues las primeras son ventajas técnicas, con una elevada resistencia mecánica, con uniformidad y homogeneidad del producto, resistente a las heladas, a las sales del deshielo. En definitiva, una mayor durabilidad de la intervención en conjunto. Luego tenemos también una serie de ventajas sociales, que son menores costes de mantenimiento, reducción del ruido y de las molestias a los usuarios, a los ciudadanos. Se producen menos accidentes, menos caídas en bici, tropiezos, caídas de ciclomotores, etc. Hay también ventajas económicas, una alta durabilidad de la obra una vez acabada, hay reducción también en las labores de mantenimiento y de reparación, hay un desperdicio prácticamente nulo de material y los tiempos de ejecución en la obra son muy reducidos. Y por último, pues también logísticas, una reducción de los residuos, de los obstáculos en la obra, tiene un bajo impacto medioambiental y también una fácil limpieza. Aquí lo que vemos es un vídeo explicativo, veis la típica problemática que nos solemos encontrar en este tipo de pavimentos adoquinados, tropiezos, que siempre suponen unas barreras también a todos los usuarios. Aquí podemos ver la aplicación del producto, es el lecho con el mortero y cómo vamos colocando el adoquinado, las piedras, y qué es apto para todas las solicitaciones que pueda tener el pavimento. Ya estamos viendo el paso incluso de un tranvía y cómo hacen el rejuntado de las piezas. Este es uno de los acabados de entre tantos que podemos encontrar en nuestras ciudades. El producto es muy sencillo de aplicar, en hormigonera. Y aquí, bueno, repetir, volver a ver el proceso de la colocación, cómo colocan los adoquinados, las piezas y el rejuntado. Y esto, bueno, los productos los tenéis aquí, representados con los sacos. Y, bueno, como podéis ver, en esta imagen es una obra realizada. Esta es la plaza y las calles también adyacentes al Dumbo de Milán, que fueron realizadas con el sistema Mapstone. El operario lo que está haciendo es el recrecido y colocando el lecho de los adoquines que conforman este pavimento. Y Milán, pues bueno, es una ciudad que es visitada cada año por millones de turistas. Y esta es una de las plazas más concurridas, por no decirla que más, de la ciudad. Y este es su estado actual, que como se puede apreciar, pues se conserva en perfecto estado. Que es, pues bueno, la finalidad que buscamos con este tipo de soluciones y de sistemas. El siguiente que os queremos presentar es MAPEI Color Paving System. Se trata de pavimentos de hormigón con efecto de árido visto. Es un sistema muy habitual para diseñar paseos y parques dentro de las ciudades. Y que se combina en muchas ocasiones con el sistema que acabamos de ver. Es bastante conjugable con otras soluciones y otros acabados. Color Paving System, como os adelantaba, es un pavimento de hormigón con efecto de árido visto. Que con el que conseguimos proyectar soluciones que al final son únicas. Son personalizables y se integran perfectamente con el entorno. Lo vemos en la fotografía. Que además tienen unas prestaciones mecánicas y una durabilidad excepcional. Con una baja necesidad de mantenimiento. Y que la puesta en obra, como veremos, es muy fácil y tiene un coste de ejecución realmente bajo. Esta es una alternativa al clásico pavimento al aire libre hecho mediante baldosas o de asfalto. Además con la ventaja de ofrecer esa personalización y esa versatilidad. De jugar también con los colores. Y garantizando también el cumplimiento de la normativa. En este caso la UNE 206-1 de especificaciones y prestaciones para el hormigón. Con esta tecnología lo que hacemos es transformar el hormigón ordinario, el hormigón gris. En un producto que es estéticamente más agradable. Y que se integra perfectamente en el entorno. Incluso mediante su combinación con materiales y áridos de la zona y autóctonos. Algunos ejemplos de sus campos de aplicación son los que veis aquí. Todo tipo de espacios públicos, aunque también es válido para accesos a urbanizaciones o fincas privadas. Para aceras y calles peatonales. Y para realizar caminos, viales en parques, etc. Además del aspecto arquitectónico, el diseñador tiene que preocuparse por las prestaciones que le pueda ofrecer el pavimento. Ya sean por resistencias mínimas que se necesiten. La clase de exposición a los ataques y lo deshielo. Y debe determinar también su espesor en función del uso que se le vaya a dar. Para calcular este espesor final. Se debe tener en cuenta que el espesor mínimo recomendado de hormigón. En la ejecución de pavimentos debe ser al menos de 8 centímetros. Suponiendo en este caso un espesor total de 20 centímetros. 8 serían de Color Paving System. Y 12 de la base. Realizando preferiblemente fresco sobre fresco. O fresco sobre endurecido. Con las debidas posibilidades. Y respetando siempre, en este caso, las juntas de la subbase que tengamos debajo. Otro factor importante para un buen resultado es la definición de la superficie máxima de los paños. Lo que se traduce en un correcto posicionamiento de las juntas de contracción. Esto es algo que no debemos olvidar nunca. Aquí tenemos cómo lo hacen coincidir con un encintado de piedra, por ejemplo. Otra demanda recurrente entre los encargados de planificar un espacio urbano, un espacio exterior, tanto si se trata de la ejecución de una obra nueva como en un proyecto de rehabilitación, es la realización de pavimentos en los que se puedan utilizar también materiales pétreos locales. De forma que logremos una perfecta integración con el entorno. Estos requerimientos son la posibilidad también de personalizar el trabajo jugando con las formas y con los colores. En esta tabla hemos querido recoger las clases de exposición de los pavimentos en base al ataque de hielo-deshielo. De acuerdo con la norma europea, la 206, se definen cuatro clases de severidad del ataque, XF1 hasta XF4, siendo esta última la más resistente. Aprovecho para deciros que nuestros sistemas que hemos comentado en el apartado anterior para los pavimentos de piedra, de adoquines, etcétera, están clasificados con XF4. Ahora veremos los de hormigón. Y en esta otra tabla vemos los valores límites de la composición y propiedades que debe tener el hormigón en función de la clase de exposición que hemos visto antes, para que se puedan adaptar a cada proyecto. Aquí nosotros también nos podemos ayudar y orientar a diseñar el hormigón con nuestra división de aditivos que tenemos en MAPEI. También los hormigones, aquellos que no llevan fibras por sedimentación propia, generan una superficie irregular, como vemos aquí, sufren fenómenos de sangrado, quedando en la zona superior, la de superficie, muy debilitada. Por ello, las fibras, que son las que hacen que todo el conjunto se posicione, reducen esa sedimentación y ese sangrado, de forma que no debilita la zona superficial y por ello es importante su uso. Si entramos ya a conocer el sistema, el sistema de MAPEI Color Paving System, vemos que comprende una gama completa de soluciones y productos, tanto para la elaboración del pavimento de hormigón, como para dar el acabado y la estética deseada, utilizando productos que permitan profundizar más o menos en el desactivado del hormigón y luego también una serie de productos para la protección final y para dotar de una mayor durabilidad al sistema completo. Estos son los distintos componentes del sistema para la confección del hormigón. Vamos a verlos ahora uno por uno en profundidad. Color Paving Pronto es un producto que en el mismo envase contiene todos los materiales necesarios que componen el sistema, los áridos seleccionados, la arena, el cemento, las fibras, los pigmentos y los aditivos. Y es una solución, en este caso, perfecta para sitios y para obras pequeñas. Y aquí simplemente añadiendole agua podemos obtener el hormigón base ya coloreado que después vamos a desactivar. Este producto tiene una clase de exposición XF3 de conformidad con la norma que habíamos visto antes. Por lo tanto, es un sistema resistente a los ciclos de hielo-deshielo. Está disponible en sacos de 25 kilos y en cuatro colores, amarillo, rojo, blanco, más una versión neutra en gris. Para obras de mayor volumen ya tendríamos este otro producto, Color Paving Binder. En este saco tenemos la arena, el cemento, las fibras, los pigmentos y los aditivos a los que debería añadir el árido grueso coloreado o el árido local que queramos colocar en la obra. En este caso, para volúmenes más grandes, el producto también está disponible en Big Bag y para su uso con hormigonera. Y está disponible en tres colores, amarillo, rojo y la versión en neutra. Color Paving Stone, estos son los áridos que tenemos disponibles en MAPEI. Los podéis ver en la gama de colores, en las fotografías y las diferentes granulometrías. Pero bueno, las opciones son infinitas. Como veíamos, se pueden conjugar con otros áridos y obtener distintas soluciones y acabados. Estos son los pigmentos que utilizamos. Son una mezcla de óxidos que reducen la aparición de fluorescencias y que le dan estabilidad al color. Son estos cinco que tenemos estándar, más luego otros que estarían disponibles bajo demanda. Una vez realizadas las operaciones de vertido y de alisado del hormigón con los productos Color Paving que hemos mencionado ahora, se procede a la aplicación superficial mediante pulverización a baja presión con un retardador de fraguado que permite al día siguiente su operación de lavado con agua también a presión, eliminando esa parte superficial de arena y cemento que envuelve a los áridos y deja vista la mezcla granulométrica del hormigón. De esta forma obtenemos el aspecto estético y arquitectónico que queremos. El producto se llama MAPE Wash y está disponible en dos versiones, PO y PW, con diversa profundidad de penetración. Para según la granulometría del árido grueso que vayamos a utilizar en el hormigón, conseguir el acabado deseado. Aquí no aparece, pero también está disponible una versión para su uso en elementos verticales y para su uso en mobiliario urbano, jardineras, etc. Esos productos retardantes trabajan también como protectores de evaporación, anti-evaporación para los pavimentos de hormigón con una retención de agua que es superior al 85% dentro de las 24 horas, lo que permite un mejor curado y una maduración correcta del hormigón. Después de un par de horas de su aplicación, forma una película hidrorrepelente y que es también resistente a la lluvia. Estos productos suponen una gran innovación ya que no llevan disolventes, son materiales en base a aceites vegetales, sostenibles con el medio ambiente y también respetuosos para con los aplicadores. Tienen un olor agradable y un excelente comportamiento de curado y una óptima resistencia, como decía, a la lluvia. Aquí tenemos representados los diferentes efectos y desactivados que podemos realizar, más o menos profundos y tenemos la vista de la sección y debajo en planta con los resultados según, ya os digo, según se utilice un producto u otro. Tendríamos este efecto u este otro con los mismos áridos y el mismo hormigón. Aquí igual, la sección y la planta, según se utilicen los productos, vemos claramente que el acabado es totalmente distinto utilizando uno u otro. Por eso es bastante versátil a la hora de conjugar acabados. Y bueno, mucho mejor lo vemos aquí, lo tenemos en fotografías reales, donde se puede apreciar esos efectos diferentes que se pueden conseguir en base, ya os digo, a las diferentes configuraciones que mencionábamos antes. Otros productos que son complementarios a este sistema son un protector para mantener limpias aquellas zonas que sean colindantes a nuestra intervención y un consolidante y un repelente de manchas. MAPE Wash Protect es un gel antiadherente que es protector para utilizarlo en todos los medios y todos los elementos que sean tipo desagües, aceras, farolas, mobiliario, y que puedan ensuciarse durante el proceso de hormigonado y de aplicación de estos retardantes superficiales. Luego, tras el lavado de la superficie, se puede proteger el suelo de la absorción de agua, de aceite, de suciedad en general, con MAPE CRETE LEI Hardener, que se trata de un consolidante de silicato de litio neutro, o también tenemos MAPE CRETE Stain Protection, que es un repelente de manchas de agua, de aceite, neutro también en base a cuosa. En la imagen veis cómo sería su aplicación. Como son varios pasos y diversos productos, vamos a hacer un repaso de cómo sería la puesta en servicio, verlo todo de forma conjunta. El hormigón color Pabin, una vez preparado, se vierte y se extiende como si fuera un hormigón, como se hace con un hormigón convencional, y al final tienen comportamientos similares. Y una vez alisado y con una paleta o con llana, en aquellas zonas que no hayan quedado correctamente cerradas, se pasaría la llana por encima, y se aplica inmediatamente el retardador superficial. Aquí tenemos el rociador de baja presión, entre 3-4 atmósferas, y lo aplicamos con el fin de obtener una capa lo más uniforme posible. El lavado del hormigón se realiza a las 24 horas, esto dependiendo también de la temperatura ambiente y de la cantidad y del tipo de cemento que se haya utilizado. Nosotros recomendamos el uso de un limpiador de agua a presión entre 150-200 bares, que tenga una capacidad por lo menos de 15 litros por minuto y con boquilla fan. Una vez hecho esto, se aplica el tratamiento protector, que lo que hace es que impide la absorción de agua, de aceites y de suciedad. Aquí veis el producto, una vez aplicado, y si echamos agua encima del pavimento, cómo se comporta, cómo hace una vez que se ha aplicado el producto ese efecto en el agua. Mostraros también la estatigrafía que hay disponible en nuestra área de elementos BIM. La tenemos ya sea adherida al soporte, el pavimento, o lo ejecutemos no adherido al soporte. Tenemos dos elementos BIM que lo recogen y que lo tenéis a vuestra disposición. Como complemento a los dos primeros sistemas, encontramos MAPECOA TNS. Son sistemas para pavimentos, para espacios urbanos de resina. En este bloque, os presentamos nuestros sistemas para el diseño de carriles bicis y también de zonas urbanas. Hemos querido dejarle un espacio a este sistema en esta jornada, ya que este tipo de pavimento vemos que cada día está cogiendo más relevancia y más presencia en las ciudades. Aquí podéis ver un ejemplo donde se combina un paseo realizado con hormigón desactivado que acabamos de ver con MAPECOA TNS. Y además, al lado, un carril bici. Estos sistemas, nosotros los denominamos TNS Urban, MAPECOA TNS Urban, y están conformados por materiales y productos muy innovadores que permiten su uso de forma muy versátil y además tienen un gran rendimiento. Lo que se suele pedir a estos sistemas es que combinen estética con el juego de colores, practicidad y también durabilidad. Y además que cumplan todos los requisitos reglamentarios y de seguridad pertinentes. Los productos de MAPECOA TNS Urban son sistemas para pavimentos, que decía, de resinas, que ofrecen un tratamiento protector para soportes tanto de hormigón como de asfalto. Son soluciones antideslizantes, resistentes al contacto con aceites y carburantes y tienen una gran durabilidad gracias a su resistencia a la abrasión. Antes de ver los sistemas que os podemos ofrecer, hay que hacer unas consideraciones previas sobre los soportes, que en este caso, los más habituales serán el asfalto, preferentemente, y luego estaría el hormigón. Pero se pueden dar otras posibilidades también, como las aplicaciones sobre pavimentos viejos de resinas, en las típicas labores de mantenimiento, los llamados retopings, o sobre sistemas con membranas impermeables de poliurea, por ejemplo. Si comparamos los puntos a favor y en contra de los soportes más habituales, empezando por el asfalto, como aspectos positivos, con el asfalto no vamos a tener la dificultad de tener que tratarlas juntas, ya que vamos a disponer de un soporte totalmente continuo. También trabajamos con un espesor inferior al que se necesita en el hormigón y es un soporte muy flexible. Si está colocado sobre una base bien compactada, no nos tienen por qué aparecer fisuras. Y además, ofrece una pisada bastante agradable. No necesita capa de imprimación y conseguimos muy buena planitud. Como aspectos desfavorables, debemos tener en cuenta que necesita maquinaria pesada para su colocación, que en muchas ocasiones, si acaso de utilizarse en un espacio cerrado, hay dificultad para acceder con esta maquinaria. Y al ser capas delgadas y flexibles, tienen menos resistencia a los impactos. Y bueno, pues al ser superficies pequeñas, el precio del metro cuadrado sube. Y al ser un soporte más rugoso, el consumo de esas primeras capas de resina también aumenta. Si ahora analizamos el hormigón, sus puntos favorables serían, en este caso, los desfavorables que explicábamos en el asfalto. Podemos realizar soleras con maquinaria menos pesada. Se pueden usar bombas para extender el material a pie de obra. El hormigón tiene mayor resistencia a compresión. Y se pueden hacer perfectamente superficies pequeñas. Y los consumos sí que se pueden controlar de forma más fácil. En contra, vamos a tener que realizar un control exhaustivo de las fisuras, ya que al ser un material rígido, puede sufrir fisuraciones de retracción, de asentamiento. Y tendremos que esperar al tiempo de curado también, unos 28 días, para poder intervenir con las capas sucesivas. Y al ser un soporte más rígido, pues es menos agradable a la pisada. Aquí podéis ver una sección de lo que sería una buena base sobre un soporte de asfalto. Partimos de una subbase bien compactada, en función del espesor, en una o varias tongadas, y sobre ella iría una capa de aglomerado grueso para una primera nivelación. Y sobre esta, una capa fina de aglomerado, que se recomienda para controlar bien los consumos posteriores luego de la resina. Si el aglomerado lo dejáramos en una capa de arido grueso, posteriormente hay que emplear muchas capas de regularización con la resina y lo que consigo es aumentar estos consumos y sus costes. Además, luego el resultado final no termina de quedar del todo bien. Aquí vemos algunas imágenes de la capa de acabado de microaglomerado asfáltico, como está muy afinada y cerrada, debemos respetar siempre los tiempos de espera y de maduración del asfalto, y es fundamental que la base sea firme y estable, además de controlar su planitud para evitar posibles charcos, etc. Son revestimientos delgados que al final copian el soporte que vayamos a tener debajo y aunque como veremos en algunas ocasiones podemos minimizar estas irregularidades, siempre que se pueda habrá que dejarlo lo más plano posible. Y nada, antes de la aplicación del sistema de resinas, el soporte debe madurar al menos 15 días para permitir la oxidación del betún. Para la preparación de estos soportes de asfalto necesitaremos productos también que sean flexibles y que acompañen los posibles movimientos que tenga el soporte y en función del espesor de las fisuras y de los parcheos que tengamos que realizar podemos recomendar una serie de productos que tenemos en MAPEI para cada una de estas patologías, incluidos un asfalto reactivo listo al uso para una puesta en servicio rápida. Adentrándonos ya en los sistemas que proponemos en MAPEI tenemos estos tres sistemas que veis aquí MAPECOA TNS Urban TNS Race Track y Xtreme vamos a explicar cada uno de ellos detenidamente. El primer sistema que os presentamos es el sistema TNS Urban se trata de un revestimiento coloreado multicapa a base de resinas acrílicas para superficies asfálticas o de hormigón que estén destinadas para un tráfico o peatonal, ciclista o para áreas urbanas. Es un sistema antideslizante resistente a la abrasión a los rayos ultravioleta y a las condiciones ambientales. Este será el sistema más completo de toda la gama y el que utilizaremos cuando tengamos que regularizar algún soporte que esté en mal estado dado que gracias a estas capas que vamos a aplicar podremos recuperarlo o podremos disimularlo correctamente y también será el sistema más resistente. Está formado ya os digo por una primera capa de regularización y a continuación daremos dos capas de revestimiento coloreado y terminaremos con una pintura de marcaje para las zonas de limitar las zonas que sean de tránsito o no tránsito etcétera y una capa de protección final. El sistema cuenta con el certificado ANAS como resistente a los hidrocarburos a lubricantes a aceites de motor a la guasalina demostrando que no tiene ningún ningún defecto y también pues tiene una resistencia al derrape de 62 según prueba este informe este certificado. Todos estos datos los podéis ver en la ficha técnica y en las imágenes pues podemos ver la aplicación del sistema sobre un soporte de hormigón previamente nivelado y con una preparación para abrir el poro se regulariza el soporte la primera capa de regularización y luego se aplicarían las dos capas de revestimiento ya vemos coloreado y finalmente la protección del sistema. Lo que tenemos aquí son algunas referencias para que os hagáis una idea de los distintos espacios y campos de aplicación en los que puede encajar el sistema zonas comunes accesos a instalaciones carriles bici etcétera. Otro producto muy interesante que no necesita o que no forma parte de un sistema como tal es MAPECOAT TNS Racetrack este producto tiene unas propiedades que se escriben aquí es un producto muy polivalente aplicable igual en hormigón y en asfalto es de secado rápido es un producto listo al uso monocomponente que se aplica a rodillo y tiene su marcado CE y además cumple con la normativa la 1504 gracias a las prestaciones mecánicas y químicas que tiene el producto se puede utilizar también en carriles bici para el pintado de plazas de parking en centros deportivos comerciales y áreas urbanas tiene un efecto antideslizante y se puede emplear incluso en playas de piscina como vemos aquí en circuitos y ofrece un efecto estético finalmente y decorativo que es muy llamativo lo podéis ver en las fotografías y quizás más en relación con el tema que tratamos hoy estaría su uso en zonas de juego y zonas de áreas multifunción o lugares de pública concurrencia algo que podemos combinar también estas zonas con otras que son para el tránsito de vehículos y que puedan quedar limítrofes de esta forma no se produce ese impacto entre unas y otras y aquí una vista aérea de una obra realizada con este producto y el juego de colores y de formas que se puede conseguir con él la gama de colores que no lo he dicho antes pues está en 36 36 colores diferentes y como novedad presentamos la incorporación a la línea de un nuevo producto MAPECO Atenes Extreme que lo tendremos en España próximamente y que se presentó el año pasado aprovechando el giro de Italia donde se pigmentó una de las rutas del tour con el mismo color que el de la maglia rosa el color característico del giro de Italia este producto viene a completar ya os digo la familia MAPECO Atenes que acabamos de ver y en este caso lo que hacemos es incorporar una solución acrílico epoxídica que también es de secado rápido y resistente a la abrasión en este caso la utilizaremos cuando tengamos un mayor desgaste un uso más acusado más continuado o de mayores exigencias dentro de nuestros espacios urbanos como os adelantaba con motivo del giro de Italia en 2019 MAPECO Atenes Extreme que se aplicó en un total de 2300 metros cuadrados a lo largo de un kilómetro de vía y además también se utilizó como podéis ver en esta imagen un imprimador MAPECO Atenes Primer EPW para mejorar la adhesión del producto al soporte que en este caso era un asfalto y que como veis estaba cubierto con una pintura antigua aquí tenemos la aplicación de las dos manos de producto muy fácil a rodillo y también se puede apreciar el poder de cubrición del producto además pues ya os digo que el secado tiene un secado rápido y por lo tanto una puesta en servicio también rápida y aquí podéis ver el resultado final y una vez que ya está abierto al tráfico como veis del carril bici y de bicicletas MAPECO Atenes en el campo de las instalaciones deportivas y gracias a este compromiso con la búsqueda de innovación se ha acreditado al final como el principal sociotécnico para instalación de pavimentos y de pavimentos deportivos aquí tenemos otro ejemplo con el mismo producto pero en combinación con asfalto impreso es un producto muy resistente que como veremos en las imágenes nos permite señalizar un paso de peatones impreso con asfalto en caliente aquí lo vemos aplicado mediante proyección lo tenemos en el vídeo y luego a la derecha en la imagen es el acabado final para que podáis apreciar luego la estética del producto una vez aplicado se delimita las zonas como podéis ver y nada es muy sencillo de aplicar y aquí lo que podemos lo que podemos ver en imagen es el paso de peatones una vez que ya pues se ha procedido al marcaje al señalizado y que ya se ha finalizado completamente estas son más imágenes del producto aplicado en este caso pues parking y también pues vemos en el carril de paso y de giro de un autobús de un autobús ya os digo que este producto está preparado para las exigencias mayores que nos podamos encontrar y otras solicitaciones son los pasos urbanos carreteras carriles bici que ya hemos visto y su combinación con el asfalto impreso ¿por qué elegir Amapay? pues ya hemos visto la amplia gama de soluciones que están disponibles que se adaptan para cualquier soporte y cualquier situación son sistemas que son resistentes que son duraderos además están probados y están certificados y que te dan una posibilidad muy amplia de conseguir distintos acabados y colores y sobre todo acompañados de nuestra asistencia técnica tanto en fase de proyecto como en obra terminamos conociendo algunas soluciones rápidas para la sujeción de mobiliario urbano de fijación de arquetas volardos y también por la reparación de juntas en carretera las soluciones que Amapay ofrece en el ámbito de mantenimiento viario consisten en realizar intervenciones rápidas que proporcionen elevadas prestaciones mecánicas que al final es lo que se exige y que sean duraderas en el tiempo incluso en condiciones ya os digo de máxima de máxima exigencia los campos de aplicación que son más habituales son los que recogemos aquí reparación de baches importantes fijación de arquetas reparación de juntas en carreteras y fijación de volardos las principales ventajas son su facilidad de puesta en obra que endurecen sin retracción y permiten una rápida puesta en servicio y que luego su apertura al tráfico es posible en un periodo breve de tiempo al final no nos interesa tener calles cortadas por muchas horas o por muchos días si empezamos a hablar de las soluciones para estas para estas casuísticas que se nos presentan en el caso de reparación de baches importantes que tengan una superficie una superficie grande tenemos un producto que se llama saeta que es un micro hormigón defraguado rápido y que vamos a conocer mejor a través de una serie de vídeos el producto como veis viene predosificado en sacos de 25 kilos y tiene muy buenas prestaciones se puede realizar in situ como estamos viendo en la obra sin necesidad ni de una cuba ni de esperar a que venga el camino hormigonera etcétera esta es una de las características más interesantes que tiene el producto esta facilidad de aplicación directamente en obra y aquí lo que vemos es el producto una vez que se ha vertido se arreglea y se le pasa la llana alisándolo en superficie saeta como os digo tiene unas resistencias mecánicas a las dos horas transcurridas simplemente dos horas de 9 Nm2 y a 28 días 40 Nm2 el tiempo para desencofrado es de solo dos horas y posee una gran estabilidad dimensional por lo tanto se reduce muchísimo las retracciones menos de un milímetro por metro lineal y además de que tiene muy baja permeabilidad al agua para la fijación tenemos el producto MAPEGROAD SV es un mortero fluido de retracción compensada defraguado y endurecimiento rápidos disponibles tanto en color gris y en negro tanto para aplicaciones sobre soportes de hormigón o de asfalto para que quede lo más disimulado posible y para ya os digo fijación de pozos de inspección tapas de registro arquetas mobiliario urbano y también tenemos su versión de consistencia tixotrópica disponible también en color negro para zonas donde tengamos pendiente o sean en rampa etcétera aquí vamos a ver unas fotografías de supuesta en obra primero lo que hacemos siempre es preparar el soporte limpiamos la superficie de polvo quitamos toda la suciedad que pueda haber antes de colocar el material y una vez que hayamos hecho esto ya podemos comenzar con la aplicación del producto este material MAPEGROAD SV contiene una serie de aglomerantes que son especiales y lo que le aportan le proporcionan son muy altas resistencias mecánicas muy buenas resistencias a la abrasión esa impermeabilidad al agua y permite que sea transitable y que tenga una apertura al tráfico de vehículos en pocas horas este mismo producto también es válido para la reparación de juntas en carreteras también tenemos elementos que son para la fijación química a base de resina viniléster MAPEFIX VFSF y también selladores en este caso un sellador bicomponente poliuretánico que es fluido MAPEFLEX PU65 vamos a verlo en todo esto en un ejemplo de aplicación donde vemos que se pica el material existente y se retira hasta dejar siempre la junta limpia se toman medidas vemos aquí como se mide el espesor se toman niveles y además se aplica un puente de unión en este caso EPORIP es un puente de unión epoxídico que favorece el anclaje químico aquí vemos como se utiliza el producto MAPEGRO de SV el amasado del material y como se le agrega gravilla dado que los espesores como eran bastante grandes de unos 10 centímetros necesitaban de este añadido como veis se vierte el material en la junta en el área ya preparada y bueno pues más o menos en las fotografías podéis ver la consistencia que tiene que tiene el material el producto y lo alisaremos alisaremos la superficie inmediatamente después con una llana aquí lo podemos ver una vez ya endurecido recordaros que es de endurecimiento rápido por lo que es transitable para vehículos transcurridas unas dos horas desde la aplicación y también vemos como terminan de fijar con taco químico la junta de dilatación elastomérica y finalmente pues aplicamos el sellador poliuretánico fluido MAPEFEX PU65 cargado con con ariodo de cuarto lo podemos ver aquí os voy a poner un vídeo donde viene recogido cómo se aplica el producto y se puede ver bien la fluidez que tiene y su consistencia en este tipo de aplicaciones y con esto ya tendríamos hecho el tratamiento de la junta de la junta de una carretera y para la fijación que nos queda por ver de volardos y de elementos cualquier elemento que haya en la vía pública contamos con un aglomerante hidráulico antirretracción sin mermas que es de fraguado y de endurecimiento rápido también y en estas imágenes lo que hacemos es recoger la preparación el amasado y todo el montaje con el producto que se llama Lampocem y bueno el resultado una vez colocados los volardos como podéis apreciar lo que es son cinco pasos muy sencillos la aplicación es muy fácil es rápida además es muy cómoda para los operarios y además económico es un producto y nada más en este vídeo lo que hacemos es ponerlo a prueba el producto para que veáis la resistencia y el aguante que tiene en este caso está aplicado con una pilona flexible aquí veis como pasa el automóvil por encima como lo retuerce lo mueve y la pilona pues sigue se mantiene ahí en su sitio que al final es lo que queremos y buscamos en estos productos que tengan la mayor durabilidad posible y que sean resistentes y eso es todo recordaros que tenemos un departamento de asistencia técnica y de prescripción para daros apoyo y facilitaros la información que necesitéis para la realización de estos proyectos al fin y al cabo hemos visto pues hemos hecho un repasito por diferentes sistemas diferentes soluciones de acabados distintos y bueno al final que contéis que os acordéis de nosotros para que os podamos asesorar y os podamos recomendar siempre la mejor la mejor solución para cada uno de vuestros casos que al final siempre cada uno es particular y no se puede tomar una solución generalista y nada lo que veis aquí veis la distribución por zonas con nuestros teléfonos y correos electrónicos del departamento técnico en el que aparezco aparezco yo y aparecen mis compañeros del departamento de prescripción cualquier cosa que necesitéis ya os digo podéis tirar del teléfono o mandarnos un correo electrónico y nos pedís lo que necesitéis deciros que también aparte de este servicio de prescripción tenemos un departamento de asistencia técnica que lo que lo que os ofrece es organizar visitas o hacer en estos momentos reuniones o encuentros online en la que podamos valorar conjuntamente con vosotros esos proyectos y podamos redactar este tipo de informes que hemos visto por ejemplo haceros una recomendación específica de un producto daros todas las fichas técnicas declaraciones ambientales de producto que podáis necesitar también pues bueno las soluciones en BIM que ya hemos comentado y también pues todo lo que es esta parte técnica también darles completarlas con las partidas de obra que las podéis encontrar en los distintos bancos de precio podéis ver que estamos en la gran mayoría y por otro lado pues tenemos una oficina técnica que genera que crea también detalles constructivos memorias descriptivas que ya son personalizadas para cada proyecto y luego en taller nosotros tenemos unos monitores que elaboran también muestras que lo que sirven es para que vosotros las podáis ver y podáis conocer mejor en qué consiste cada sistema cada parte que pueda formar que pueda formar parte de él y ver los distintos tipos de acabados y bueno para cerrar el círculo también damos soporte en obra realizando visitas y ofreciendo nuestra participación en los arranques y nada aquí lo que os animamos es a que vengáis con nosotros la semana que viene a nuestro seminario de refuerzos de estructuras donde vamos a ver un producto que consiste en un mortero de altas prestaciones para el refuerzo de estructuras y refuerzo de forjados la verdad es que yo creo que os va a resultar muy interesante porque es un producto muy innovador y la verdad es que tiene unas aplicaciones que son muy muy interesantes y lo dicho el próximo jueves también a la misma hora que hoy a las 4 de la tarde estáis todos invitados y nada voy a dar paso a mi compañero hoy me acompaña mi compañero Oscar Oscar Agüera de la oficina técnica para resolver las preguntas que se hayan podido hacer a lo largo de la jornada hola Eva hola Oscar que tal que tal pues como dices aquí hemos estado haciendo seguimiento de las consultas que se han ido realizando y bueno aparte de las que hemos ido respondiendo en chat ya pues he hecho una pequeña selección y si te parece te paso algunas venga va a ver que tal ah bueno una de documentación bueno primera fácil vais a entregar la presentación si si esa es una pregunta que en todos los seminarios web nos hacéis y si si os la enviaremos en un correo con el enlace en el que tendréis la presentación en pdf y además varias documentación varias guías que pueden resultar de interés pues específicas de cada uno de los sistemas que hemos hablado también algunos vídeos y luego el seminario si no hay no ha habido ningún fallo técnico pues lo podremos lo podéis ver en nuestro canal de youtube donde tenéis también subidos algunos otros que hemos hecho ya con anterioridad y además si no pudisteis asistir a nuestras jornadas anteriores en nuestra página web de mapei mapei.es en el apartado de formación hay un subapartado que se llama mapei academy online donde podéis encontrar todas las presentaciones y toda la documentación relativa a los seminarios que hemos hecho hasta el día de hoy vale o sea que toda la documentación os la enviamos y si no habéis podido asistir la podéis encontrar en nuestra web vale perfecto y aparte referencias de obra si nos podrías decir obras ejecutadas en España localmente en España con estos sistemas si claro bien con mapstone que es el primer el primer sistema que hemos visto los pavimentos con piedras hemos hecho la rehabilitación del frente marítimo de Barcelona y los pavimentos con prefabricados de hormigón y adoquines del barrio Sanpere en Terrassa con Paving System tenemos el paseo de Vara del Rey en Ibiza que este proyecto en concreto ha recibido un premio europeo por su diseño urbano y su arquitectura luego con MAPECOAT TNS Urban los pavimentos de resinas hemos realizado los exteriores del hospital San Joan de Déu en Barcelona el carril bici de la ciudad de Telde en Las Palmas con Race Track y la calle San Francisco que es más conocida como la calle de las Setas en Alicante también con Race Track y luego pues bueno con los productos para soluciones rápidas de fijación etcétera pues hemos colaborado con muchas muchas brigadas municipales pero bueno esos al final no son tan tan vistos como los otros Sí, sí la verdad es que vamos acumulando bastante experiencia en nuestros sistemas a ver una más sobre los últimos productos que has presentado los de productos rápidos para movilidad urbana si hacemos algún tipo de formación a los operarios que se encargan del mantenimiento de este tipo de movilidad urbana vale vale si hacemos formación ya os digo a las brigadas y a los equipos municipales sobre estos sistemas estas soluciones que acabamos de ver para ello lo que nosotros trabajamos contamos con un departamento de aplicaciones dentro de MAPEI y con los monitores que lo que hacen es enseñar cómo se deben aplicar los productos lo hacemos todo en in situ explicamos cómo se amasa el material qué tiempos de espera deben de tener etcétera y sí es algo que hacemos de forma normal con las brigadas y con los operarios de los distintos ayuntamientos sí, sí así que si alguno tiene interés pues igual nos puede nos puede contactar y sin problema sí sí, sí vale bueno si te parece ya estamos en hora si te parece una más y ya acabamos vale perfecto pero mira y esta te la vas a ahorrar porque esta va para la oficina técnica y de hecho y de hecho bueno ya la he respondido un poco en la presentación pero bueno complementamos un poco y ya está bueno sobre los informes sobre los informes de pavimentos arquitectónicos que cómo los podemos solicitar cómo los podemos solicitar pues lo que has dicho os tenéis que poner en contacto con mis compañeras y compañero de prescripción que habéis visto en la penúltima página de la presentación de Eva y bueno os ponéis en contacto con ellos ellos ocuparán de vuestro proyecto y de asesoraros en todo lo que necesitéis estos informes y otras cosas y bueno ellos nos traspasan mis compañeras y compañeros nos traspasan la información a la oficina técnica para que redactemos este tipo de informes bueno especificando con las especificidades de vuestro proyecto concreto personalizándolo y bueno como ha añadido como ha dicho Eva ya pues desde la oficina técnica complementariamente este informe pues si es necesario podemos ofrecer pues detalles constructivos memórias descriptivas partidas de obra personalizadas bueno en definitiva todo tipo de documentación técnica para complementar los proyectos y darles apoyo y ya está yo creo que no podemos dejar justo a tiempo un minutito perfecto que al final el tiempo es oro así que lo dicho os dejamos aquí os he vuelto otra vez atrás para dejaros los contactos del departamento de asistencia técnica lo que queremos es que bueno sea lo más fácil para vosotros que tengáis una una persona por referencia a la que os podéis dirigir y ya nosotros a nivel interno nos encargamos de sacar todo para adelante lo que necesitéis y para terminar agradeceros a todos vuestro tiempo vuestra asistencia al seminario y nada desearos que tengáis una feliz tarde y una buena semana muchas gracias a todos y hasta el próximo hasta el próximo seminario ha sido un placer muy bien hasta luego gracias hasta luego adiós un placer